Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega del desencantador de perros. Hoy como veis nos encontramos en un parque, un parque cualquiera, podemos estar no sé donde... Ya tenemos, estamos escuchando a Sultán que es nuestro perro. Hoy vamos a enseñar tres cosas básicas o tres truquillos, como yo les suelo decir. Sabéis que vuestro amigo César siempre os dice las cosillas que yo. Bueno, primero es importante que el perro reconozca siempre de dónde tiene que ir, quién manda al lado del perro. Perdón, que he sacado el paquete que no debía sacar. Aquí está, ya está. Ya está, tranquilo, tranquilo. Ay, ay, está aquí, Sultán, Sultán. En los perros normalmente, ponte la mano, Manta, Manta. Manta, Manta, Manta. Los perros tienen frío igual que los humanos, es decir, yo le digo que se pongan a su mano y vamos a... Ay, ¿qué es esto, Sultán? Pasan épocas, evidentemente, como también animal, ser humano. Vamos a ver, Sultán, tienes que traer la pelotita. La pelotita. Lo primero es que se familiarice con la pelota, ¿eh? Toma, muerde. Cógele la pelota. ¿Eh? ¿Él la huele? ¿Él la huele? Ay, quieta, quieta, quieta. Y ahora es cuando tenemos que tirarle la pelota para que él la traiga. ¿Vale? Venga, por ella. Venga por ella. Que vaya yo, no. Ves tú, venga, Sultán. ¡Venga, huele, huele tú! Que no, Sultán, vamos. ¿Veis que el perro, el perro la traerá y no la devolverá, seguramente? A ver si él ha cogido ya familiarizado con él. ¿Veis cómo el perro aprende? El perro es un animal muy inteligente. Dicen que es el caballo. ¡Dámela, dámela, Sultán! ¡Dámela! ¡Sultán, dámela! ¡Sultán, dámela! ¡Dame la pelota! ¡Sultán! Como veis, Sultán... ¡Ay! ¡Sí! 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 Es una palabra que no suelo utilizar. Lo de la pelota... La pelota, el primer día no pasa nada porque él no se quede con la película, ¿eh? De la pelota. Ahora vamos a aprender a pasear con el perro. Ahora veis que otra vez... Ya él quiere la pelota otra vez. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? ¡Quédate con la pelota ya! ¡Quédate con ella! ¡Quédate! ¡Quédate con ella! ¡Ay! Sultán, por favor, quieto, ¿eh? Hay perros que son más difíciles, evidentemente, por su nerviosismo, ¿no? Según la raza que tenga. Vamos a aprender, muy importante, a pasear con el perro. El perro se tiene que ver que el que manda es uno mismo, ¿eh? Sultán, aquí. Sultán. Sultán, aquí. Aquí. ¡Aquí! ¡Sultán! Sultán, aquí. Le enganchéis bien la cadena. Espera, espera. Sultán, espera todo un momento. Sultán, quieto, hombre. Sultán, quieto, hombre. Sultán. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sultán! ¡Sultán! ¡Ay! ¡Sultán, ay! ¡Manta! 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 ¿Y este joderí? Joder. Esto es normal, ¿eh? Es jugueteo. Esto es jugueteo. Ahora es muy importante que le cojáis bien. Aquí. Mira. Ya no pega él ningún tipo de tiro. El perro... ¡Sultán! Bueno, puede pasar... Puede que pegue un tironcito, pero él vuelve, ¿eh? Él vuelve y me vuelve a dar... ¿Veis? Dame. Dame esto y sin tirar. Venga. ¡Ah! ¡Quieto! ¡Quieto! Venga. ¡Sultán! Bueno, amigo. Hay una cosa importante en algunos perros. ¡Ah! ¡No me da la papaya! ¡Ay! Precisamente, esto es una manera de... de diferenciarse con el perro. ¡Quieto! ¡Sí! ¡Plas! 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 ¡Ay! Ya está. Hay veces que hasta... te despeinas... y puedes pasar un rato... un rato malo. Por último... ¿Tú estás? ¡Aficiado! Estoy asfixiado. Se me cae la baba. Pero... ¿Cómo hay que destrar al perro? ¿Vale? Ya le está más tranquilo. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Astirador, collard, tranquilo. Mirad, amigos. Hoy tenemos... algo muy sencillo. Yo le digo... ¿Al que se calme? ¡Sí! ¡Quieto! Él no se debe de mover de ahí. ¡Quieto! ¡Sultán! ¡Quieto! Y ahora cuando él ataca... debemos decir... a mi orden... a mi orden... él tiene que atacar. ¿Eh? ¡Sit! Hay que mandarle que se esté quieto. ¡Sit ahí! ¡Quieto! ¿Veis? ¿Cómo él sabe lo que tiene que hacer? Venga. ¡Sultán! ¡Ataca! ¡Sultán! ¡Ataca! ¡Sultán! ¿Veis cómo ataca ahora? ¡Cabrón! Señoras y señores... Sultán está un poquito hoy... me había puesto estos clínicos para... para que babea mucho él... como ven, babea mucho... pero Sultán sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Vamos a ir terminando, Sultán. Despídete a la cámara y adiós... y hasta la próxima semana, amigo. ¡Sultán! ¡Sultán! Hasta la próxima semana. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy... Sultán... se está cargando. ¿Qué hace? ¿Veis? Yo siempre me pongo una peluquilla para que él no vea que yo... que... para que no me identifique, como yo de los... siempre. Sultán... Bueno, la próxima semana volveremos... en el desencantador de perros, amigo. Hasta la próxima semana... si... si Dios quiere. ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ya está. ¡Ah! Muy importante. Al final siempre hay que darle un caramelillo. Si puede ser... de menta fuerte. ¿Eh? Para que él note que... Mirad. ¿Eh? Como se ha portado bien. Toma, Sultán. ¡Ay! Eh... hasta la próxima semana, amigo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!